Jugo de chayote para reducir el colesterol, cálculos renales y mucho más. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Pero antes de continuar, quiero saber tu nombre y apellido y el lugar donde me estás viendo, porque me interesa conocerte y tener una amistad contigo, porque ustedes son mis amados oyentes y me interesa ayudarlos y ser una comunidad donde podamos apoyarnos. Dentro de las propiedades del chayote tenemos, ayuda a perder peso. Debido a su bajo contenido en calorías y alto en fibra, ayuda a la digestión, dejándote lleno, pero no de exceso, ya que la fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal, dejando un sistema digestivo saludable. Baja nuestro colesterol. No contiene grasas saturadas, por lo que el chayote nos ayudará a controlar y nivelar nuestro colesterol. Es ideal para personas con diabetes. Ayuda a tratar los cálculos renales. En la Universidad de Knott, Florida, estudiaron que sus hojas sirven para combatir los cálculos renales, también que son buenos para reducir la presión arterial alta. Un jugo de chayote con limón, aunque nos suene algo raro, nos proporciona varios beneficios, por lo cual no debes dejar de probarlo. Si no lo conoces, no te lo pierdas. Ingredientes. Un chayote pelado y sin corazón. Jugo de dos limones. Medio pepino pelado. Un puñado o puñito de perejil. Preparación. Solo debes poner todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y licuar con un vaso con agua y listo. Ya tendrás listo tu bebida. Ahora sí, ya no tienes excusas para reducir el colesterol, cálculos renales y mucho más. Alíviate de todas estas afecciones. Sé feliz con tu cuerpo sano, porque la salud es lo primero. Listo, mis reinas. Ahora sí me despido de ustedes, mis amadas seguidoras. Ya saben, si aún no sigues este canal, dale suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de nuestros videos. Recuerda que tenemos dos videos que te dejamos para que mejores en tu belleza, salud. Bueno, que Dios te bendiga mucho. Cuídate, besos y abrazos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!